Los trabajadores de independencia marcharon por el microcentro de la localidad y luego participaron de una celebración litúrgica, de manera a dar su apoyo al proyecto de desbloqueo de las listas sábana. Explicaron la importancia de la propuesta y afirmaron que, de aprobarse, esto beneficiaría al sistema de elección de autoridades. Porque a veces nosotros nos quedamos reducidos como quieren las autoridades, solamente en el templo. No es así. El cristianismo no debe estar arrinconado solo en la iglesia. Tiene que tener también ese entusiasmo y es más, debe ser el primero en exigir toda clase de justicia. Por eso vamos a pedir a Dios que nos aliente esta vez una marcha. Durante la movilización, el sacerdote insistió en que el cristianismo no solo debe ser practicado en los templos, sino que también en acciones que permitan mejorar el país.